Estamos reparando un bache que era más grande de lo previsto. Empezamos a hacer un trabajo intensivo de lo que es bacheo y puntualmente tomamos la calle Sarmiento como una de las calles que ingresa a la ciudad y tiene alto tránsito. Estimo que mañana vamos a hormigonar ya y la aspiración es que el sábado podamos tener abierto al tránsito.